...al lado de sus hijas, a Lorna en la sala, casi no ha visto nada... ...las fotos personales de Daniel Pérez... ...ya apenas ha leído lo que algún familiar le acercó... ...que nadie... ...nadie... ...nadie... ...nadie imagina una situación así... ...en los siguientes minutos hablaremos con ella un poco de fútbol... ...también sobre estos días extraños que cuestan a subir... ...y sobre cómo trascender más allá de la historia... ...el gran Daniel Pérez de Afaracho... ...chiquita son sus hijas...